Bueno, otro tema que ha estado marcando la jornada de este día, martes 2 de abril, es que el Ministerio Público pidió formalizar al alcalde de Recoleto, Daniel Jaude, por los delitos. Escucha bien, de cohecho, fraude a fisco, estafa y administración desleal. Esto todo en el marco de la indagatoria por las farmacias populares. Vamos a ir al detalle de esto con Francisco Valenzuela. Francisco, adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Iván Titi, a todos quienes ven en esta edición de Teletarde, como bien decían, delitos de eventual administración desleal de la asociación de farmacia, de municipios de farmacias populares, eventual cohecho con la empresa Vescuálido de acuerdo, han declarado ante el Ministerio Público algunos integrantes de esta, figuras de fraude al fisco, figuras también de estafa e incluso un eventual delito concursal por eventual ocultamiento de bienes en el marco de una reestructuración o hoy día o antes conocido como quiebra. Esos son los hechos por los que el Ministerio Público, en voz de la fiscal Giovanna Herrera y el jefe regional, Javier Armendariz, presentaron ante el tercer juzgado de garantía de Santiago la solicitud de formalización, como decían ustedes, en contra del alcalde de la Municipalidad de Recoleta, Daniel Jaue. Es un caso que lleva desde el año 2022 en el marco de unas indagatorias que incluso ha tenido sendos informes de Contraloría que han planteado determinadas situaciones eventualmente irregulares que han sido también incorporados al expediente y que también, en el momento que el tribunal determine cuál va a ser la fecha donde se formalicen esos cargos, todos estos antecedentes van a tener que ser expuestos ante la justicia y ver qué medida cautelar debieran solicitar en contra del alcalde junto con otra serie de personas. Si mal no recuerdo, son en total siete u ocho personas vinculadas también a todo lo que corresponde a la Asociación de Farmacias en el marco de este caso que golpeaba una de las figuras emblemáticas, hay que decirlo, del Partido Comunista. Entiendo que tenemos declaraciones, por lo menos una cuña o más bien dicho una declaración en video que entregó el alcalde a través de sus redes sociales, pasemos a verla a continuación y de ahí seguimos conversando. Es por fin el comienzo de mi derecho a la defensa la que me va a permitir demostrar ante los tribunales mi completa inocencia. En la carpeta investigativa que hemos conocido con mi defensa queda establecido con absoluta claridad que no hay ni un peso que provenga de acciones ilícitas ni en mis bolsillos ni en los de las y los funcionarios de la Municipalidad de Recoyete. Ninguna de las acusaciones formuladas tiene el asidero en la realidad. Siempre hemos actuado apegado a la ley y de buena fe. Esta formalización, habiendo podido ser hace años o en diez meses más después de las elecciones, se ejecuta coincidentemente en medio de un año electoral. No logro entender tanta espera ante una investigación en la que les aseguro, saldré totalmente inocente. Bueno, en video... Declaraciones del alcalde... Francisco, perdón, disculpa, discúlpame un segundito, solamente para acotar que claro, son declaraciones que hace el alcalde Jado a través de video. Él en general, lo vamos a decir en general, salvo algunas excepciones, se comunica de esta manera. A través de su cuenta de X, videos y a través de este programa que tiene también a través de... En YouTube. Es más reacio a los medios en general, de los cuales dice que son hegemónicos. A las entrevistas, sí. Claro, a las entrevistas. Pero lo cierto es que el alcalde siempre ha tenido la misma postura frente a este caso, que no hay antecedentes, que él es inocente, que es una acusación falsa. Ahora, que coincida o no con las elecciones, un poco va a lo mismo porque él no va a la reelección. En el caso de él, él no va a la reelección porque ya cumplió los tres periodos en Recoleta y convengamos que, bueno, está por verse todo el asunto, pero lo que ha trascendido la carpeta es que la Fiscalía no le está adjudicando que él se haya metido plata al bolsillo. Lo que dice es que él pidió algunos favores, algunos recursos, algunos insumos para depositarse en bodegas de sedes del Partido Comunista de Recoleta o de la propia municipalidad de manera irregular y esa es parte de la acusación que otros testigos hacen en la carpeta. Ese es el problema y ahí es donde, Francisco, se vuelve todo esto enredado pero, por supuesto, el alcalde tiene todo el derecho a decir que es inocente porque así lo considera, Francisco. Hay una de estas reglas de oro donde uno eventualmente no tendría que acusarse a sí mismo y lo hago respecto de mí porque estábamos todos los medios de prensa apostados acá en la Municipalidad Recoleta y repentinamente, literalmente, ¿cómo pasan las cosas acá? Uno mira hacia un lado y de repente ve un vehículo donde rápidamente el alcalde salió raudo fuera de la municipalidad en el punto que ni siquiera nosotros alcanzamos a tener algún tipo de impresión para qué decir acercarnos. Tomás tomando el punto que decía la Titi recién respecto de que el acercamiento con los medios respecto del alcalde en general es medio reacio a dar declaraciones, contadas veces lo hace, también he tenido la oportunidad de acercarme, hoy día no fue posible pero vamos a ver si es que de aquí a eventualmente una fecha de formalización vamos a tener esa fortuna. En todo caso, también con quien pudimos conversar en esta jornada es el abogado de Daniel Jaue, Ramón Sepúlvia, quien planteaba que no iba a haber ningún tipo de irregularidad, ni siquiera de carácter administrativo, por parte del alcalde y que él considera que era absolutamente inocente. Son múltiples declaraciones, también estamos viendo lo que van a decir desde la empresa Best Quality, quienes acusan otros delitos y que también incluso algunos asumían algunas situaciones ante el Ministerio Público, las que, como me están comentando ahora desde la muela, les vamos a desarrollar en el resto de nuestros informativos.